Nayoni se refirió a un piropo que le dio a Amelia Alcántara a su marido. ¿Qué? Porque parece que Amelia Alcántara tiró un chinazo de que ella tiene como una fantasía con Abel Martínez. No relajes, hombre. Oye. ¿Cuál es el viejo? Viejo. Ah, viejo. Él no está viejo, ¿no? Viejo, él no está viejo. Yo hubiese sentido bailando con Nayoni y lo vi desangado. Yo lo que no tengo en duda, él, pero viejo él no está. ¿En duda por qué? Ay. Lo tengo en duda. Oye. O sea, ¿cómo así? Que no entiendo la expresión. Lo tengo en duda. Pero yo lo entiendo. Su masculinidad. Se lo dijo Viti. Pero ¿y por qué tú tienes que dudar eso? No sé, se ve como un hombre así, como dudoso. Y él no se ve mal realmente, no se ve mal, pero lo tengo en duda. ¿Tú también tienes tu fantasía? Con él, no. No, no. Pero tiene duda. No es tu tipo, no es tu tipo. No, no. Hombre blanquito, así, no. No. Entonces, pues Amelia Alcántara dijo, se expresó de esa manera de Abel Martínez. Dice que tiene, que ella lo admira y que tiene como una fantasía. Bueno, pues Nayoni, hablando de esas cosas, hablando de la entrepierna o el paquete de los candidatos presidenciales, que era de lo que estaba hablando Amelia. Ay. Ay. Esta mujer tiene altura, ella solamente. Amelia estaba hablando y que era el paquete de los candidatos. Oigan, oigan qué maldito tema en la política dominicana, ¿eh? El paquete. Bueno, pues Nayoni Reyes dijo, yo no tengo que cuidarme en lo absoluto, en lo absoluto. Ella lo admira y eso está muy bien. También expresó Nayoni Reyes ante la sugerencia que le hiciera la comediante y compañera Aleja Johnson en medio de su rutina de humor, mientras que Caroline Aquino, con quien Reyes comparte conducción, no paraba de reír. Entonces, dice Nayoni que esta muchacha tiene buen gusto. Es verdad. Su mario está bueno, eso fue lo que ella dijo. No será parte de un... Porque estaba en el guión y que no de verdad lo sintiera así. Porque una cosa es lo que tú dices y que por el guión. Sí, pero ella sentía como otra cosa y quería tirarlo, pero no pudo. ¿Verdad? Se manejó. Se manejó. Y ella tiene que manejarse porque eso siempre, lo que ella ha vendido, el manejo. No, y ahora más porque ella es una posible primera dama. Claro, tiene que manejarse, tiene que estar ahí bajo parcería. Esposa de un candidato. Ahora bien, fue un irrespeto de Amelia decir que ella tiene esa aventura. O esa fantasía. No fue un irrespeto porque es su opinión. Le preguntaron que con quién ella tiene un fetiche o un morbo. Y ella dijo que... ¿Con quién tú tienes un fetiche? Ay. De la República Dominicana. Político, artista o lo que sea. Macho, yo no tengo así con... ¿Qué no? No, no. Es que está muy niña todavía, macho. ¿Niña de qué? No. Esa mujer que tiene fetiche son de 60 para arriba. No. No. O sea, tú no ves un político dominicano que diga, oye, qué interesante se ve ese. No. Puede ser que se vean bien, pero no como que tengo ese fetiche. Más fácil le puede gustar a Emily Chicho Severino. Barbarazo. El diablazo. Barbarazo. El diablazo. Para que queden algo. No, no, no. Mierda. Yo tú y me retiro. ¿Tú no tienes amigo en este programa? No, yo lo sé, Graciela. Pero es para que tenga algo, porque ella no tiene fetiche. Pero Chicho Severino, tú no me podías decir otro. Pero por la cadena, la cadena. ¿Pero qué cadena? Oye. Ay, Dios mío. El diablazo. Así no. Para que tenga fetiche ahí está, un Chicho Severino. ¿Cuál es el morbo de usted, el morbo de usted, de los medios? Ah, tenemos tiempo. Ay, herrida. Es que son tantas. Qué fuerte todo. No, yo encuentro muy bonita a Denise. A Denise Pella. Sí, Denise es bonita. Sobre todo hace unos años. No sé qué ha hecho, que últimamente como que se ha modificado un poquito. No sé. No sé qué ha hecho, que no sé qué ha hecho.